Por andar esta huella Repecho oscuro Deje tanto a mi espalda Que ni me apuro Ya de ser voy dejando Me vuelvo arena Como aquel río sanador Que una vez fuera Andando para el hombre Tener dos huellas Una que lleva lejos La otra regresa Corazón del cielo Si usted me afloja Me vuelvo ahorita mismo Pasan las rosas No sé en qué madrugada Daré la vuelta Por eso ir pa' delante Tanto me cuesta No sé en qué madrugada No sé en qué madrugada Desde su ausencia, huella de rastro fresco, lenta paciencia. Tanto amor distancioso, mi niña amada, quemará nuestras bocas, tal vez mañana. Huella tosca y espinas cuando se aleja, violeta flor de cargo cuando regresa, corazón que en el cielo. Si usted lo aguanta, me vuelvo ahorita mismo para la rampa. No sé en qué madrugada daré la vuelta, por eso ir pa' adelante tanto me cuesta.